...desarrollando precisamente en el sistema de canales aquí en Ciudad Madero, precisamente para mantenerlos limpios. Sí, tenemos una dirección, que es específicamente la limpieza de los canales, esa se encarga permanentemente de la limpieza, por orden directa del alcalde de Valenciano Andrés Orrilla, de tener permanentemente limpios todo el sistema de los canales de la ciudad. Sí, el teléfono es la línea de detención ciudadana de ahí del Ayuntamiento de Ciudad Madero, ahí llegan los ciudadanos y canalizan ahí su petición, ellos de ahí del Ayuntamiento nos la mandan a nosotros, pero como les comento, el sistema de limpieza de los canales es permanente. Desgraciadamente no es el problema, los ciudadanos los que les pedimos es su colaboración, porque sí nos hemos contado con muebles, con colchones, con escombro, dos, tres toneladas en un solo de escombre en un área del canal, entonces eso nos dificulta y a la vez si se nos viene una lluvia, pues nos va a meter en un problema grave.